¿Cuál es la cuestión federal y estatal? En Ciudad Juárez, en Chihuahua y lamentablemente ahora tocó a Zacatecas, de todos es conocido que esta disputa entre cartas son enfrentamientos y que afortunadamente en este caso de Zacatecas ya atrae toda la investigación la Fiscalía General de la República. Yo espero que el Secretario de Seguridad, que el Estado, que la Federación informe a la ciudad, que investigue. A mí me parece muy lamentable que en estos momentos haya tanta especulación, haya tanta rumorología. Hay muchos ciudadanos que ayer tuvimos un suceso, Rancho Grande, en la carretera federal a Río Grande. Y después decían Calera, y que otros lugares, y que acá y que allá. ¿Se atrevieron a decir gente que levantando, sacando personas de una comunidad? La verdad es muy lamentable que mucha gente se aproveche de eso. La situación es compleja, la situación es grave. Y yo no quisiera ni opinar ni especular por respeto a las investigaciones que dé la Fiscalía. Lo que sí le puedo decir que la Autoridad Federal asuma el papel, que resguarde a los ciudadanos. Porque en esta disputa, los ciudadanos quedan como rehenes. Y afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Pero sí está sembrado el miedo. Y yo lo que les digo a todos, no es privativo. O sea, es desarrotadamente fresnillo. O sea, dicen, carreteras sacatecas. ¡Suscríbete al canal!